Bienvenidos a un episodio más. Estamos en el podcast de Mario Filio y les quiero poner una entrevista preciosa que le hicimos a una querida comunicadora, amiga y una profesional de los micrófonos. En esta nueva etapa que vamos a iniciar con profesionales del micrófono en todos los medios, ya sea la radio, la televisión, profesionales de la locución comercial internacionales. Así es que tendremos por aquí invitados muy interesantes para ustedes. ¿Qué les parece si vamos a escuchar esta entrevista que le hice a mi queridísima amiga Janet Arceo, con la que tuve una plática? No saben qué rico se platica con ella, de verdad. ¡Comenzamos! Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio. No, no, no. Platicar con Janet Arceo es platicar con una amiga, es platicar con alguien de casa. Janet, ¿por qué tienes ese don para la charla? Eres muy platicadora, amiga. Gracias por lo que dices, Mario. Qué gusto estar aquí en tu podcast que me encanta. Soy fiel seguidora del podcast. Te saludo a ti y a toda la gente que te sigue. Y se nos da la charla. ¿Sabes por qué, Mario? Porque hay un cariño de muchos años y cuando los amigos se encuentran, pues empiezan a platicar de muchas cosas y no nos para la boca. Y luego creo que en algunos lugares nos pagan por ello, pero aquí no. Aquí vinimos a disfrutar. De amigos. Así es, ella es Janet Arceo. Estamos iniciando un ciclo de programas de podcast muy interesantes donde tendremos a figuras de la radio. Pero bueno, ella porque dice que es figura de la radio desde hace 38 años, pero ya vamos a platicar porque es actriz, conductoras, ha hecho muchas cosas. Así que quiero que nuestro equipo de producción ponga ese disco de aplausos tan bonito que ya está todo transparente de tantos aplausos que han dado. Pero ahora sí, con... ¡Súbele, por favor, Gaby! Gaby, súbele porque es Janet Arceo en el podcast de Mario Filio. Se siente muy bonito, ¿eh? Aunque sean grabados. Y uno lo agradece como si fuera torero. ¿Te fijas? Muchas gracias, gracias. Todos los programas de comedia que tenían risas grabadas, ¿te acuerdas? Es que era buenísimo. Algunas personas se quejaban y no les gustaba. Pero a mí sí me motivaba mucho eso de la historia de esos programas de la televisión familiares que sí tenían. Bueno, pues así era. Así era. Y todos tenían esos discos grabados. Está padre. Ahora la historia es completamente distinta porque tal vez haya pocas cosas que te causen risa. Sí, ha cambiado mucho el humor. Bueno, para iniciar con lo que has hecho tú y que muchos ya saben y que sabemos que fuiste y has sido la locutora más pequeña del mundo. Evidentemente iniciaste antes de la radio en la tele, amiga. Es que yo empecé en 1958 en Club del Hogar y fue Danielito Pérez Arcaraz, el que me bautizó como la locutora más pequeña del mundo. ¿Sabes? Me faltaba un mes para cumplir tres años cuando yo entré a ese programa. O sea que era una chiquitita que apenas sabía hablar y ya fui a lavarme los dientes a su programa. Sí, yo sé. Y ahí me quedé. Y Janet, ¿pero por qué llegaste ahí? ¿Quién te invitó? Danielito, porque estacionaba su coche allí, casi en la puerta de la casa. Vivíamos en la calle de Tolzá y esa calle es paralela a Avenida Chapultepec. Danielito estacionaba su coche allí y a mi mamá le encantaba ver a Danielito en la televisión. Y me sacaba con mi perrito justamente cuando pasaba Danielito para decirle hola al señor de la tele, ¿verdad? Que además el Club del Hogar fue el inicio de todas estas ventas en televisión que ahora pues tantas y tantas menciones que vemos como lo hacen. Pero aquí eran tremendos todo el día. Todo el programa eran comerciales y de repente había invitados, ¿verdad? Sí, cantantes de moda. Mira, yo creo que los reyes de la improvisación inteligente, sabrosa, bien hecha, con los anticomerciales, porque eso era el Club del Hogar. No hablaban bien de los productos, sino que hablaban mal de los productos. Yo Magdaleno hacía lo que se le daba la gana, Magdaleno hacía con los productos lo que se le daba la gana. ¡Señor, ¿qué está haciendo? Le decía Danielito. Y Danielito, yo creo que era el perfecto patiño, porque provocaba justamente ese juego constante que no paraba, no paraba. Y entraba Vilmatraca, y entraba Toño La Madrid, y daban las clases de inglés, que eran una diversión enorme. Fíjate qué maestros tan naturales me regaló la vida en mis inicios en la televisión, sin saber. Vaya, yo fui a lavarme los dientes un día, porque la niña que lo hacía en ese programa se enfermó. Y fue que yo entré y que Danielito dijo, ah, pues la niñita que sale a jugar con su perro y que anda por ahí, y le manda a su asistente, le dicen a mi mamá, y mi mamá dijo que sí, sin preguntarle a mi papá, sin preguntar nada. Y ahí voy, y resulta que me quedé, porque les llamó la atención tan chiquita y que yo estuviera tan desinhibida. Pues es que yo lo veía a Danielito todos los días, ¿no? Me sonó como una persona familiar. Claro. ¿Y cuántos años hiciste eso? Más de cinco, ¿no? Sí, como seis o siete años, porque, mira, yo empecé lavándome los dientes, pero después ya Manzur, que anunciaba estolas, me hizo una estolita chiquita para que yo modelara como las modelos grandes, ¿no? Y luego el refresco, y luego el rompope, y luego unas cunas. Y yo, pues me dormía en la cuna, y ese era el anuncio. Era el anuncio. Oye, qué natural. Para nuestros amigos que nos escuchan en Centro, Sudamérica y en otros países en el viejo continente, el Club del Hogar en nuestro país, en México, en los años 50 y 60, y creo que después las versiones de los 70, con este Paco Stanley y otros. Entonces era este tipo de programa, era un programa muy ameno justo a la hora de la comida, ¿no? Hacia el mediodía, en donde los conductores, un locutor, un locutor, locutor de estas voces de la radio, presentaba productos y un comediante, Madaleno, del dueto de Madaleno y... ¿Cómo se llamaba el otro? Régulo y Madaleno. Que era un indio así, con su, te iba a decir, con una jerga. Pues es que era como una jerga eso que traía puesto, ¿no? Exacto, como tipo gabán, pero era hecho de una jerga, de esta tela para limpiar pisos, y se ponía una peluca, y entonces Danielito le decía, indio te puja. Sí, es cierto. Y entonces Danielito siempre muy propio, siempre de traje, porque además Danielito hablaba diferentes idiomas, era compositor, tocaba el piano, cronista deportivo. Bueno, Danielito tenía una serie de cualidades que lo hacían un verdadero señor de la comunicación en aquellos años. ¿Tú no sabes qué manera de transmitir programas deportivos? Bueno, es que lo que le pusieron a hacer a Danielito lo hacía muy bien porque tenía una gran cultura y tenía una hermosa voz. Era un señor chaparrito, chaparrito, con los ojos así como cerraditos. Simpaticísimo. Bueno, era muy serio, pero a la hora del programa era simpaticísimo, la verdad. Me imagino que era la televisión en blanco y negro, pero te tocó entonces a ti el cambio a colores, ¿no? Qué bueno que lo mencionas porque ahí hay un hombre mexicano que, aunque ha sido reconocido, creo que hace falta reconocer más al ingeniero Guillermo González Camarena. González Camarena. Ese señor que las siglas del Canal 5, XHGC, son precisamente sus iniciales de su nombre al final. Ese Canal 5 dedicado a los niños que tenía una programación amplia, infantil, en donde estaba Club Quintito, Genaro Moreno, Rogelio Moreno, el Pecas, el Pitagomín, tantas cosas padrísimas. Bueno, pues él fue el iniciador de esa televisión a color, el inventor. Claro, hablamos del principio de los sesentas y todavía se veía la televisión como con manchones, Mario. Y había solamente algunos monitores que presentaban los primeros programas de la tele a color y en uno de ellos yo estuve. Se llamaba La Ola Baby. No es cierto, Janet, testigo del cambio de la televisión a color de México para el mundo, además, porque pues aquí lo inventó. No sé si la patente la vendió o qué, pero oye, entonces ahí, ¿qué hacías, amiga? Cuéntame. Ya para entonces no solamente era locutora de programas como el Club del Hogar, sino que también ya se halló playback. Eso, así le llamó Danielito, porque mi mamá puso un día un disco de 33 revoluciones, había quitado uno de 45, cuando los acetatos eran así de poner la aguja sobre el disco negro, etcétera. Y yo que me sabía esa canción, empecé a seguir la cancioncita y dijo, mamá, eso está muy chistoso. Ya lo hacían las hermanas Castillón, eso de la fonomímica. Ah, sí. Y la y Berta Castillón eran mis vecinas y yo de por ahí les capté, les aprendí. Y va mi mamá y le dice a Daniel Pérez Arcaraz, mire Danielito lo que hace ahora Janet. Y entonces le dice, traiga el numerito y que lo haga en el Club del Hogar. Y de ahí me llevaron a Club Quintito y de ahí fue que me llevaron después a La Hola Baby, Genaro Moreno, Pili Rosita González y Janet Arceo. Por años hicimos ese programa los sábados en la noche, bueno, a las siete y media de la noche. Después Estrellas Infantiles, el programa de concurso que les daban sus tóficos. ¿Te acuerdas? Ah, no, tú eres muy chavo. Estrellas Infantiles, tóficos. Esto es cultura general, amiga, pero qué hermosos inicios. Mira, yo normalmente cuando platico con la gente que está en el mundo de la voz, de la televisión, de la radio, les pregunto, ¿de dónde heredaron esto? ¿De dónde viene? Pero estos inicios tuyos son de una niña que tenía el talento a flor de piel, pero ¿alguien de tu familia se dedicaba al espectáculo, al canto, a la voz? ¿O cómo es que heredas esto tú, Janet? No, la verdad nadie. Mi mamá era histriónica. Mi mamá, yo creo que si hubiera tenido la oportunidad, hubiera sido actriz. Le salía requete bien. Y ella era la que me daba estas, pues, las réplicas de cuando había que estar en un teleteatro, porque después ya me empezaron a invitar a cosas como actriz y demás. Pero ella era la que inventaba el comercial que yo decía en la televisión, la que me lo ensayaba, la que me repasaba los parlamentos de esos teleteatros que empecé a hacer. Ella fue la hacedora de esta Janet Arceo que se enamoró de los medios de comunicación desde que era una niña. Y yo creo que si no hubiera tenido esa facilidad, Mario, pues no estaríamos platicando hoy. A lo mejor sería educadora o sería viento a saber qué otra cosa, ¿no? No, bueno, es que finalmente usaste tu voz, pero usaste también todas estas, este talento histriónico, porque además de iniciar haciendo, pues ahora sí que lo que se conoce, mira, nos oyen muchos voiceovers o los locutores comerciales. O sea, si alguien pudo haber nacido en la esencia de la locución comercial, él es tuya, Neto, o sea, inicias haciendo comerciales en vivo en la televisión. Sí, esa fue la realidad, así fue como me inicié, por eso amo la locución, por eso cuando alguien dice, ay, locutores, ya están fuera de moda, yo les digo, no, 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 si la locución es una profesión bellísima que yo de verdad valoro y que para mí tener una licencia de locutora me enriquece profesionalmente y me siento muy orgullosa de ello. De la asociación de locutores, porque había una que se sacaba con la asociación de locutores, ¿no? Una licencia, y luego la que sacaba la Secretaría de Educación Pública. O sea, donde hacíamos un examen que era terrible, ¿te acuerdas? Un examen que componía varias cosas. Estaba el examen escrito y estaba el examen oral. ¿Sabes que lo sacamos al mismo tiempo esa licencia y nos preparamos juntas, María Antonieta de las Nieves y yo? No, no, es cierto. El mismo día, ella tiene la licencia 1000 y yo tengo la 1022. La sacamos precisamente en la secretaría. Fuimos a hacer el examen a circunvalación y tabiqueros. Tomamos una serie de cursos. Jaime Cháper fue uno de nuestros queridos maestros, de los que nos prepararon para hacer el examen. Los sinodales fueron de verdad, fue un día de muchos nervios, pero de mucha alegría cuando logramos en la primera ronda pasar el examen. Primero el escrito y después el oral que incluía varias cosas, varias lecturas. ¿Tú recuerdas eso, Mario? Sí. Es una experiencia muy bonita. Una experiencia muy bonita. Que hablaba de que de la responsabilidad que tendría quien abriera un micrófono para poder dirigirse a una audiencia. En el siguiente bloque vamos a tocar ya de repente un poquito tu trabajo como actriz, porque has hecho cosas muy divertidas. Y vamos a adelante hablar un poquito de lo que llevas más de 38 años haciendo. Pero yo quiero que nos digas algo desde el punto de vista de la locutora, de la mujer comprometida con los medios. Que hizo este examen en el que tenías que hablar de conocimientos generales, pronunciar italiano en francés y más que tanto. Es interesante que nos escuchan muchos jóvenes locutores, muchos chicos que están deseosos de prepararse y definir en pocas palabras sería muy difícil la labor del locutor, la responsabilidad. ¿Cómo lo podrías hacer, amiga? ¿Qué les puedes decir a estas nuevas generaciones para entender de qué tamaño es el oficio, la profesión más bien del locutor? Bueno, los locutores, necesitamos sí esa cultura general. Es importante por eso este examen que lamentablemente cayó en desuso, pero era fundamental porque además nos aprendíamos toda la ley de radio y televisión. Misma que también creo que entró en desuso, pero sabíamos que estar frente al micrófono significaba esa responsabilidad de hablar con respeto, de saber comunicarte con quien te está escuchando, ser suficientemente descriptivo de algunas cosas. Porque los locutores a veces seguimos un texto para anunciar un producto, pero también los locutores a veces necesitamos hacer uso de la improvisación, como del programa que estábamos hablando hace un momento, en donde había ese locutor informado, culto, que sabía desempeñarse frente a la televisión para hablar de cosas que al público le resultaran interesantes. Por eso es que yo sí pienso que es fundamental que un locutor lea mucho, que un locutor esté informado, que un locutor tenga conocimientos generales para poder abordar diferentes temas. Saber, si no sabes varios idiomas, por lo menos las reglas fundamentales para poder pronunciar lo mejor posible determinadas palabras que no son en tu idioma. En fin, eso y mucho más es un locutor. Guau, es una responsabilidad importante que además rompe un poquito con esta... Yo recuerdo esta frase que decían en algunos poblados del interior de nuestro país. Mira, si no estudias, puedes ser locutor, hombre. ¿No te acuerdas que decían eso? Yo lo recuerdo perfecto. Por eso te decía hace un momento que para mí ser locutor es algo que te suma calidad a tu ejercicio profesional. Luego te dicen, no, no, tú eres un conductor, tú eres un... No, no, no eres simplemente un locutor. Y cuando digo simplemente, no, no, no. Si ser locutor no es una simpleza. Ser locutor, en verdad... Y estoy frente a un hombre que sabe qué es ser locutor. Mario Filio, que evidentemente, si hablamos de profesionales, ¿quién mejor que tú, Mario? Y qué bueno que hoy puedo platicar contigo. No me avientes la bolita, no te hagas. No es cierto, es cierto. No, pero fíjate, fíjate, Janet, que tocaste un tema interesante. Yo platico mucho con los jóvenes, la gente que estudia de pronto con nosotros, de la capacidad de improvisación. Y les decía en algún momento que improvisar no es inventar, es traer de improviso algo que sabes y que sabes bien. Porque si no lo sabes bien, se va a notar, vas a quedar mal. Y sí, la cultura general, el leer, los que tengan posibilidades, el viajar, el tener esta apertura, todo enriquece, ¿no? Para poder día a día abrir un micrófono como desde hace tantos años, Janet. ¿Qué te da esa adrenalina de salir al aire? Porque lo haces en vivo en la mayoría de los casos. En vivo, siempre. Grabo solamente cuando voy a tomar unas vacaciones que nunca han pasado de 10 días, en 38 años que llevo al aire. Realmente es ininterrumpida la labor del programa La Mujer Actual que yo inicié, gracias a Dios, el 3 de noviembre de 82 y seguimos hasta la fecha. Pero esa adrenalina que tú mencionas, Mario, no sé cómo explicarte la emoción que siento todos los días de saber, bueno, ahora que trabajo desde casa con la pandemia, no tengo que abrir la llave, la abren allá en la cabina. Pero cuando estás en la cabina y que tú le das el clic al botón para decir al aire y se prende enfrente de ti una luz que dice al aire y ahí empieza la responsabilidad mental de que, ¿sabes qué pienso en ese momento, Mario? Para los que no crean en, yo sí les digo que Espíritu Santo, ven, ilumina mi entendimiento para que cada cosa que diga yo el día de hoy llegue al corazón de ese amigo, esa amiga. A lo mejor es un nuevo radioescucha, a lo mejor es alguien que me ha escuchado antes, pero que pueda llegar con la palabra a su corazón, que pueda decirle algo que le permita sentir alegría, entusiasmo, motivación, deseos de continuar. Estoy en la mañana y mucha gente me dice, yo padezco, por ejemplo, depresión matutina. Tú no puedes abrir la llave del micrófono acá abajo, tienes que abrir el micrófono acá arriba. O sea, con la voz tienes que dar todas esas emociones que provoquen lo mismo en el radioescucha. ¡Qué responsabilidad tan hermosa! ¡Bendita profesión! ¡Guau, amiga! ¡Híjole! Sí, hay que estar preparados, sí hay que ser valientes y ponerse el paracaídas y abrir esa puerta, tirarse al aire, pero me encanta oír al ser humano, me encanta oír a la mujer, espiritual, porque además lo has hecho así desde tantos años, que comparten el día a día de su vida, que se reconoce además una mujer de fe, que se reconoce una mujer que además sabes entrevistar tan rico. Esta mañana tuvimos una entrevista, me invitó ella al programa de La Mujer Actual, que además es la que tiene 38 años al aire. Y es delicioso oírte cuando tú entrevistas, es un don muy peculiar, eso sí lo heredaste, yo imagino que tendrías abuelita, tías que te platicaban rico, ¿no? Es esta capacidad de la charla rica con el cafecito, ¿no? Es que así me lo imagino, ¿sabes? Efectivamente, mi mamá era buena para platicar, muy buena para platicar. Mi papá también tenía el don con sus amigos de la buena charla. He tenido la fortuna de buenos amigos con los que se nos da platicar un poquito de todo, de los que siempre se aprende. Creo que cuando tú llegas al micrófono y tienes a un invitado, es como tenerlo en la sala de tu casa. Es decirle, siéntete en casa, vamos a platicar. Sé que te interesa platicar de tu nuevo disco. Sí, adelante, vamos a hablar de tu nuevo disco. Pero quiero saber cómo te sientes, quiero saber qué más hay en ti, de dónde vienes, por qué cantas. Y de repente, ¿qué te hubiera encantado hacer si no te hubieras dedicado a cantar? Y empezamos a explorar al ser humano porque a veces en medio de las charlas que son provocadas por un determinado producto, y ese es el motivo de la reunión, creo que no te puedes quedar, por ejemplo, con un experto en finanzas personales que está cada semana en mi programa, Jan Cuamundis, que es un buenazo para hablar de los dineros, pero creo que en muy pocos lugares ha dicho que lleva 10 años estudiando violín y de repente le pregunto y me dice, no, pues es que todos los días le dedico un rato al violín y dice la gente, ¿cómo que el violín? Pues sí, es que yo quiero saber algo más. Y es un ser humano, claro. Es un ser humano y es papá de dos chavos encantadores y tiene un matrimonio de más de 40 años. Esos son los valores humanos que sustentan al gran financiero exitoso que está en los principales diarios y los principales programas de radio y televisión hablando de finanzas. Si no tienes ese sustento, no puedes tenerlo de más malo. Híjole, qué interesante. Yo recuerdo que mi mamá tenía un don de charla muy peculiar, porque al ser yucateca tenía un acento además muy suavecito, muy agradable. Entonces en las noches nos... Me pasaba lo que me pasa contigo, que te embebe la voz, tu tono de voz es muy bonito, la maneja se ve que tienes muy buen oído. ¿Eres melómana? ¿Te gusta la música? Amo la música. Despierto con música, como con música, me voy a la cama con música. La música es mi pasión. Qué padre. Fíjate que se nota cuando alguien tiene este desarrollo en el oído. Porque, sin lugar a dudas, controlas muy bien tu voz. Yo quisiera, antes de irnos a este corte para regresar a la parte final, que nos dijeras así, lo primero que te venga a la mente, que le recomendarías a alguien que abriera, o la llave te iba a decir, que prendiera el micrófono o que saliera al aire, como ese ABC o esos top 5 de consejos o recomendaciones para los chicos que nos escuchan, para ser un comunicador con estas características que veo en ti. Natural, ligera, agradable, curiosa, interesante. ¡Wow! Estamos con Yanet Arceo. Ella es una comunicadora por excelencia y nos va a platicar de su incursión en el teatro, en las novelas, en la televisión, hasta en el doblaje. ¿Pueden creerlo? ¡Ya volvemos! En un momento regresamos al podcast de Mario Filio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Freddy Gaitán, locutor comercial y productor, desde hace casi ya 10 años, desde que tomé mi primer taller M Filio, donde conocí el trabajo del maestro y mentor Mario Filio. Gracias a este taller llegaron muchos más que tomé para hallar mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, desarrollar mis habilidades y crear mi cartera de clientes con los cuales hoy en día trabajo y colaboro en proyectos promocionales para radio, televisión e internet. Una experiencia necesaria y fundamental para arrancar tu carrera o refrescarte y actualizarte en la locución comercial. Recomendado ampliamente. Experiencia en el Filio Hola, soy Mario Filio y he trabajado con mi voz desde hace mucho tiempo dando vida a marcas, productos y servicios. También he prestado mi voz a personajes en el doblaje de series, muchas películas, videojuegos y mucho más. Y ahora te quiero compartir mi experiencia y conocimientos en el uso de la voz, la creación de personajes y el manejo de intenciones que le darán fuerza e impacto a tus palabras. Visita mariofilio.com y conoce mis talleres en línea. Suscríbete y descubre el potencial de tu voz. Talleres Mario Filio Ahora en línea. Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta. Estamos de vuelta en el podcast de Mario Filio, iniciando el 2021, en donde tendremos un especial dedicado a las grandes voces de la radio, de la televisión y más bien a la personalidad que es el locutor, el comunicador. Y no es la excepción, mi querida amiga y admirada además, Janet Arceo, que ha formado desde hace muchos años parte de la cultura de este país en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión. Oye amiga, ¿cuáles serían esos conceptos que podría o que debería de considerar un joven para salir al aire? Porque luego tratan de fingir y hacerse a los abelododos. ¿Qué les recomendarías tú? Lo hiciste perfecto, lo hiciste muy bien. Fíjate que yo no soy nadie para decirles. Les puedo platicar mi experiencia nada más, porque yo he ido aprendiendo las cosas, Mario, sobre la marcha, las he ido aprendiendo en la práctica desde que empecé hace 62 años en estos medios. ¡Wow! Yo no he tomado ningún curso. Voy a meterme a los cursos de Mario Filio porque me interesa. Me interesa tomar el taller. Pero fíjate Mario, creo que cada vez que tú abres el micrófono, debes saber que en esa intimidad que tienes con el micrófono, porque es lo que ves. No ves otra cosa más que este precioso aparato que yo amo. El micrófono es como mi amante, podría yo decirlo. Una vez me escribió el padre José de Jesús Aguilar Valdez, un cuento que habla del micrófono que me está esperando para llegar todos los días a esta comunicación, en donde él está esperando mi voz y yo estoy esperando tocarlo para poder comunicar. Y es algo muy lindo que un día te voy a leer. Porque además él es un querido amigo y además un hombre genial que escribe, además de ser un guía espiritual para muchos de nosotros. Yo no me lo pierdo todos los domingos desde Facebook, lo veo desde el YouTube. Afortunadamente sigue dando misa y es muy tecnológico, entonces es de los que primero dieron misa en YouTube. Me encanta, nos encanta en casa. Sí, amiga, estaría fácil que nos lo compartieras. Es que es un texto precioso ese que me escribió y yo creo que es ese encuentro con el micrófono, con la responsabilidad que mencionábamos antes. Entonces, ya cuando estás frente a él, no puedes hacer otra cosa más que empezar con el mejor de los ánimos. Yo creo que el público agradece naturalidad, que puedas hablar con toda la... Es que no hablas desde la garganta, yo siento que hablas desde el corazón. Para poder ser escuchado por el otro, tienes que hablar desde lo que sientes, porque si no, no contactas, no haces clic. Aquí no estás representando, no es una radionovela en donde estás haciendo a Anita de Montemar. Aquí eres, Janet Arsén, contacto con tu público. Entonces, desde que saludas y que ya traes en la mente algo que escuchaste en un noticiario o algo que leíste, yo lo primero que hago en la mañana, después de dar gracias a Dios por despertar, es leer algo que me ponga el ánimo arriba. Oigo un poco de música, que todo eso me inspire para poder llegar al momento del encuentro con el micrófono. Entonces, llevar una frase, un algo que inspire, que haya buen humor. Yo creo que las personas que tenemos frente a nosotros un micrófono debemos sentir ese buen humor. Es esa magia que mucho va para ti para poderlo provocar en el otro. No creas que amanece uno todos los días, y tú lo sabes, Mario. A veces traemos cada quien unos problemones o traemos situaciones que cargamos, igual que cualquier otro ser humano. Lo que pasa es que cuando llegas al micrófono tienes que entregar la mejor parte de ti y te estás sirviendo como una catarsis. Es que es un encuentro tan bello, por eso sí creo que es mi amante, porque es por lo que me despierto, por lo que me animo. Cuando tú descubres que es tu pasión y que es el amor el que te va a llevar a ese encuentro con el micrófono y con tus radioescuchas. Entonces, es como una sinergia, porque afortunadamente los que hacemos trabajo en vivo tenemos inmediatamente el regreso de la gente. Antes era por teléfono, pero ahora es mucho más rápido. Ya te están poniendo en Twitter un mensaje, ya te están mandando lo que opinan o la pregunta en Facebook, en Instagram. Y todo es así ahora. Entonces tienes que estar manejando la charla y tienes que estar pendiente de las redes sociales y de sentir ese rapor del público. Y yo creo que en este tiempo es todavía más rico entrar en esta conversación, en esta comunicación. Pero esos son ingredientes que para mí son fundamentales todos los días antes de entrar al aire. No dudo que habrás tenido un día que abriste el micrófono en estos 38 años, desde que estabas en W, amiga, yo me acuerdo, y ahora en Radio Fórmula. En que no estabas de buenas o en el que tenías un dolor, un problema fuerte, ¿verdad? Pero sales adelante siempre. En programas como el mío, afortunadamente también puedo hablar de esas cosas. Ok. Yo creo que uno de los días más difíciles fue cuando falleció mi madre. Ok. Y como era una enfermedad que ya llevaba algunos años padeciéndola, teníamos programadas muchas cosas. Incluso que yo me fuera a trabajar al día siguiente si es que me tocaba. Y así fue. Mi mamá murió en lunes y el martes me fui a hacer el programa en vivo. No es cierto. Y sabes que, Mario, fue uno de los momentos que nunca voy a olvidar cuando abrí el micrófono, sí, con un nudo en la garganta. Pero el público también me había acompañado a lo largo de la enfermedad de mi madre. Entonces, tenía el público derecho a saber lo que había pasado y decirles aquí estoy porque en eso quedé con ella y porque sé que estando aquí estoy haciendo lo mejor por mí y porque así se lo prometí. Y sabes, yo creo que cuando estás en lo que te apasiona es la mejor manera de fluir con un dolor tan fuerte como este que te estoy comentando. Y empecé a fluir los siguientes días, empecé a fluir, empecé a fluir. Y créeme que aunque pasaron ya, y te lo digo hoy, casi 23 años de su partida, siempre creo que hice lo mejor regresando a trabajar inmediatamente porque ¿a qué te quedas en tu casa a nada más a estar enfrascado en dolores? Claro, sí traes la pena todo acá en el corazón, pero tienes que hablar de otras cosas y entonces eso te saca mucho para para poder enfrentar algo que te duele, que te duele mucho, pero que la vida sigue. cuando tú te das cuenta de eso, de que la vida sigue, pues es haciéndolo. Y mi mamá tenía mucha razón entre muchas cosas que planeamos para cuando ya no estuviera conmigo. Guau, amiga, sí creo que el comunicador tiene que ser este ser humano real, este ser humano que hable desde, como dices, desde lo que siente, que se dé el permiso de un día estar triste, de un día estar deprimido, pero que sea tan honesto de decirlo, que la gente encuentra en eso esa empatía en donde se identifica y dice si te escuché durante tantos años ahora más, me vuelvo parte tuya, soy parte de tu vida y tú, como tú lo has sido de la mía. Híjole, qué bonito, amiga, me encanta lo que has dicho y siempre que platicas con alguien tan rico podrías hacerlo por muchas horas, pero en esta parte final que sigue, a mí me encantaría que la gente conociera ese lado de Janet Arceo que pocos recuerdan porque la radio ha venido a ser así como que una parte grande en tu vida, pero tú has actuado, tú has hecho TNT, ¡hasta doblaje! El otro día oí un cortito de Mafalda precioso con tu voz, ¿sí? ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntame. Tuve la suerte de ser invitada para, pues, en un casting, Carlos Roxinger fue nuestro director, ¿cómo no? Carlitos, entonces, fuimos varios y quedamos seleccionados, yo hice la voz de Susanita, me enamoré del personaje y fuimos un grupo muy, y bueno, todos eran maestros de doblaje y Janet Arceo, la verdad, mira, yo nunca, nunca fui, este, como Sofía, mi Sofía, mi Sofía Álvarez Hermosa, mi María Antonieta, bueno, las Garceles, todas ellas que admiro, quiero, están en mi corazón y siempre lo van a estar y que, y que yo llegaba y observaba porque ahí había que ir a aprender, todavía me tocó de los loops, esos, esos que platicaste con María Antonieta, ¿cómo eran? Le daba la vuelta, sí, con los numeritos y con todo, este, claro, y Carlos Rocksinger fue muy paciente conmigo y la verdad, disfruté mucho hacer esa serie y la gente lo recuerda, lo que la verdad no saben es que está mi voz ahí y lo disfruté. Vamos a oírlo, vamos a oírlo, tenemos un fragmento de esa grabación para que la gente identifique a esta Susanita que además es tremenda como habla y como nos lee la cartilla, vamos a escucharlo. ¿Me parte el alma ver gente pobre? ¿A ti no? Yo no tengo nada en contra de los pobres, de veras, todo lo contrario, creo que necesitan ayuda y comprensión, y es más, estoy convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre no lo hace por maldad. ¿Cómo por maldad, Susanita? Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlos. ¡Pueblos del mundo! ¿Podemos permanecer cruzados de estómagos mientras media humanidad padece apetito? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me miran con esa cara? Es que porque me dices que eres tú, amiga, porque no te hubiera identificado. ¿Es verdad? Es el chiste, a ver, a ver. Ay, ya no. Tú eres tan modesta y has hecho tantas cosas. No sé en qué época se habrá hecho esto, pero desde luego te recuerdo en El Chavo del Ocho, desde luego te recuerdo en las telenovelas, en el Canal 2, desde luego te recuerdo en los programas de, pues, creo que era de la producción de Luis Mario Santos Coy y de Raúl Velasco en tantos momentos. Siempre en Domingo, México Magia y Encuentro los Señoritas México y Señoritas Universos y todo eso, ¿no? Sí, el Festival Oti. Mira, Don Raúl Velasco me dio la gran oportunidad de ser parte de su equipo, de cubrir incluso muchas de sus ausencias siempre en Domingo por vacaciones o por enfermedad. tuve la fortuna de estar siete años en el equipo del señor Raúl Velasco, un jefe duro, recio, pero un gran maestro y me dio la gran oportunidad de la internacionalización porque estar parado ahí, este, en el arranque de siempre en Domingo, sabiendo que vía satélite llegabas desde Alaska hasta la Patagonia, ¿verdad? por el continente y verdaderamente con los grandes artistas que llegaban a siempre en Domingo, las grandes figuras internacionales y conducir ese programa de veras que fue mi gran, gran escuela. Entonces, también hacía yo los estatales de Señorita México, hacía las eliminatorias del Festival Oti, las eliminatorias del Festival Ranchero, la modelo del año. En esa época él también producía Estrellas de los ochentas y yo era la conductora básica de ese programa, había otras dos co-conductoras, pero bueno, juguemos a cantar toda esa serie que a veces con Lolita Cortés, a veces con Lucerito, conducía yo con ellas, pero el Señor Velasco me tuvo tanta confianza que me llevó a hacer todos esos programas en los que también cometí muchos errores porque bueno, pues eran programas en vivo y bueno, pues también como lo sigo, me sigo equivocando también ahora. Toda esta época de Televisa en donde todos te veíamos todos los domingos, en los especiales, en las sotis, en los tantos y tantos, una mujer de los medios en lugar a duda, pero también yo te vi en El Chavo y te vi en las novelas, también hiciste teatro, ¿cómo te metes a la actuación amiga? ¿Por qué caes ahí en la televisión en estos programas de comedia y telenovelas y todo eso? Hogar Dulce Hogar y demás, han sido oportunidades que la vida me ha dado y como mi mamá me decía, tú di que sí y hazlo y yo decía que sí, lo hacía y así fue, Hogar Dulce Hogar fueron dos años y medio que fue una experiencia preciosa, del Chavo del Ocho solo dos capítulos haciendo la loca de la escalera, pero de veras un personaje que vive en mi corazón y el del público amiga, la gente lo recuerda así como no. Te mandan caricaturas desde Perú, desde Argentina, desde Argentina, de muchas, hay muchos, tengo muchas personas que, jóvenes, fíjate, que aman la serie del Chavo del Ocho, en fin, yo creo que han sido oportunidades muy lindas y la más reciente en teatro fue Los Monólogos de la Vagina, estuve seis años en esa organización. Oye, qué bárbaro, una temporada impresionante, ¿no? Creo que la otra, ¿cómo se llama? La otra que tuvieron también, que era de canciones de los ochentas y estas han sido de las más largas, ¿cómo se llamaba la otra? Ay, Mentiras. Mentiras, ¿verdad? Mentiras, lleva creo que once años o doce en cartelera y Monólogos de la Vagina este año, 2020, el año pasado cumplió veinte años de estar en cartelera y ahora por la pandemia es que se suspendieron las funciones, pero seis años tuve el privilegio de ser parte de este elenco de una obra teatral, una apuesta tan de conciencia de lo que vivimos las mujeres, de lo que tristemente es muy fuerte a nivel mundial todo lo que se impide a una mujer desde diferentes formas de pensar, civilizaciones distintas, cómo está prohibido el placer, pero en otros lugares en donde está permitido tampoco sabemos qué significa eso y entonces explorar todo el trabajo que Ive Ensler hizo en entrevistas con diferentes mujeres es toda una experiencia, de verdad, fue algo muy lindo en mi carrera y eso ya como actriz en fin, que han sido oportunidades Mario que de verdad llenan mi vida, soy muy feliz y estoy agradecida con Dios por tanto que me ha dado. Eso te iba a preguntar si eres feliz no me lo tienes que decirte, te ven el rostro en este podcast yo estoy viendo a mi queridísima amiga Janet porque estamos a través de Squadcast que aunque solo nos escuchen ustedes yo la estoy viendo pero se le nota en el rostro cuando habla de todo lo que él ha hecho feliz y yo creo que has hecho a mucha gente feliz en este podcast que la gente escucha una y otra y otra vez y que quedará ahí para muchos años y que no te salvas de que te vuelva yo a molestar para que nos compartas esa experiencia de vida tan hermosa porque uniste tu vida a los medios de comunicación y has hecho una escuela amiga eres un ejemplo para muchos de nosotros que te conocemos te respetamos y te admiramos muchas gracias gracias amiga agradezco lo que me acabas de decir sabes cuánto te quiero ustedes los filhos son mis hermanos del alma un abrazo muy cariñoso Mario gracias por pensar en mí que Dios te bendiga hasta siempre no pues cerramos con bueno abrimos con broche de oro y cerramos con broche de oro este programa porque ella es una de las comunicadoras más completas en México y en Latinoamérica hasta pronto ahora señor Panchito Colmenero pase a despedir este programa como usted sabe hacerlo adiós amiga beso adiós besos Panchito gracias por escuchar el podcast de Mario Filio sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcast esta es una producción de Mario Filio Freddy Gaitán e Inspiral México para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx